La nobleza se nos sube a la cabeza, tanto título y tanta etiqueta. A ver, un conde, un duque, un marqués y un varón, oyendo tantos típicos, se me nula la razón. Y yo mato, y yo muero por salir en las webs del corazón y en televisión. Y yo muero, y yo mato, y yo mato por estar en Miami, in the beach, o en un viaje espacial. Nobleza, 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 riqueza, riqueza, riqueza. Un venaz encontrar que nos quiera financiar la pasión que es vivir, vivir bien del teatro, del teatro, del teatro.